de los antioqueños en presidencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11.911 de hoy 14 de junio de 2022 autorizado por la lotería de medellín y auspiciado por gana llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de antioquia sólo deberás jugar desde 3 mil pesos su super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos escribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos así de fácil el número ganador es el 4 9 2 5 repito el número ganador es el 49 25 felicitaciones a los ganadores los esperamos en nuestro próximo sorteo feliz tarde